Ahí está. Hoy es un día bien difícil para todos, muy difícil. Yo estaba comentando que la vida, todos sabemos que vamos a tener pérdidas, pero cuando son pérdidas como esta, como que uno está preparado. Pero bueno, hay un Dios y Él sabrá el por qué se lo llevó tan pronto. Igual va a ser recordado para todos nosotros y nunca va a ser olvidado jamás en la vida huanca. Pero bueno, nada, la música es para alegrar corazones, es para sentir que es lo más lindo que tiene y que nos lleva por sentimientos diferentes. Y hoy yo sé que vas a estar con nuestro padre, Juan Cornel, para que el bis fuerte aplauso también. ¿Dónde están las mujeres esta noche, señores? Para nosotras, mi padre escribió tantas canciones, porque él era un enamorado de la vida, un enamorado de la mujer. Y bueno, yo quiero que esta canción la interpreten con nosotros, yo sé que todas ustedes se la saben. Y después de todo, venga. ¡Gracias por ver el nombre! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Nos dejamos de dar Tamaquete Que ahora suele decir Que no siente Nos dejamos de dar Por aquel De vivir juntos aún Sino bueno Desde cada ciudad Con la risa Con la luz Aquelita sorpresa Cuando todo el alí Tu parás Y funcionará La hora de la carta Cuando los amigas ¿Dónde están las mujeres? Como a sentir que la temblor de mi amor y con mi lo siento que la temblor de mi amor que la temblor de mi amor que la temblor de mi amor Y yo perdí el sol 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 Siento bien Adentro y en el amor Porque tú olvidas Lo siento Adentro y en el amor 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 ¡Suscríbete! 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 Yo quiero saber si ustedes saben la clave. Eso es. Mira San Francisco. Esto es una historia verdadera. Las mujeres que están aquí esta noche cuando el hombre se va y los vena solo en la cama. Ustedes se quedan llorando. Ustedes saben que la mujer actual no llora. No se trata aquí. Que las mujeres no lloran. Que las mujeres no lloran. Que las mujeres no lloran. Ustedes se lo saben bien. Por eso esta que está aquí se fue para la calle y se compró un barrio de esos caros. Pero aparte de eso me fui. Para el cirujano que todo lo puede y que todo lo cura. Bueno señores. También abrimos mi pan. Y para poner la sacudad. Y para poner la sacudad. Bueno. Me fui para cirujano que todo lo puede y que todo lo cura. Para el cirujano que todo lo puede y que todo lo puede y que todo lo puede y que todo lo puede. Conocer, conmigo para mí, para vacilar Este lío No hay un estirismo, tanto amor y mucho más Son las solitas, me quieren pechar No me voy a ir a la cama Esa cara, no me voy a ir Muriendo, muriendo Yo me fui para San Francisco, estrés Ha encontrado un nuevo amor que a mí me sepa comprender Ha encontrado un nuevo amor que a mí me sepa comprender Así que mira, se huele Lo, 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 lo ¿Qué es eso? Lo, 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 lo No me acabo con en mi caramelo Lo, 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 lo Yo no pedía la tienda Yo te quería el całem Lo, 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 lo No me va, no, 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 no lo puedo Lo, 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 lo No me va, no, 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 no lo puedo Lo, 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 lo Lo deja de ser комментарios Y no échate mal, no lo comente, no lo comente Contigo yo no quiero más, no lo comente más Lo que pasó, lo que pasó, no lo comente más Ustedes se lo saben, lo que pasó, lo que pasó Escuchen el coro, lo comente más Escuchen lo que pasó, lo que pasó San Francisco, no lo comente más Chala, chala, lo que pasó, mi vida pasó, lo que pasó No lo comente más No lo comente más Porque pasó, lo que pasó, mi vida pasó Escuchen, encuchen, encuchen Saber No lo comente más No lo comente más No lo comente más ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para usted, por favor!